A propósito, habían dos huacitos que querían conocer en la capital, pues. ¡Vamos a conocer la capital, señor! ¡Vamos a conocer la capital, pues! ¡Oye, vamos al cerro de San Cristóbal! ¡Vamos al cerro de San Cristóbal! ¡Partido del cerro de San Cristóbal! ¡Funiculá! ¡Teleférico! ¿Todavía funcionan los teleférico? Pero no hablen como Chupita, pues. Entonces se viene. Entonces... ¿Hay que te picar, güey, o no? Entonces se viene. Por eso no lo quiere el Marcelo, porque se pone el hueón, ¿viste? ¡River! 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 Por eso no lo quiere el Marcelo, porque se pone el hueón, ¿viste? ¡Oye, los huasos, si quieres! ¡Ah, el hueón, que se pone! ¡Qué patón de mierda! ¡Ah, yo te pago la poluca! Uno lo alado, uno lo alado y se pone el hueón. ¡Ándate a la chupita! ¡Más viejo, más mañoso, ¿eh? Oye, ¿y llegan? ¿Y conocieron el San Cristóbal? ¡Mario! ¿Ven, San Cristóbal? ¡Uh, maravilloso! ¡Vamos a conocer ahora el Paseo Humá! ¡Vamos al Paseo Humá! ¡Conocíos el Paseo Humá! Díganlo mejor pasando por el Paseo Humá, de repente, Cine Triple X. Parten al Cine Triple X, po, güey. Y entran, güey, todo oscuro, güey, se escuchan. ¡Oh! 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 ¡Y, chuchy! La primera vez que entran, po, güey. Se sientan, güey. Oye, que encallaste, pues, del cine porno, Cine Triple X, po, güey. ¡Claro, po, güey, le dice! Y se escucha. ¡Oh, sí! Estaba metido de repente, el güey viene y mira. Oiga, compadre, le dice. ¿Qué pasa, po, güey? El de al lado se está masturbando, po, güey. ¿Cómo? El que está al lado mío se está masturbando. ¡Ah, no lo pesquen, güey! ¡Sí, pues, se está paseando con mi mano, po, güey! ¡Oh! ¡Fome la güey, no! Le dije que iba a ser ¡Fome la güey! Y el rey de la selva. Por la liana, así, de repente, se le corta una liana, se saca la concha. Pero cae así. Saca la liana, la concha y su liana. Y cae en pura mierda, en pura mierda, así, mierda, pero de todos los animales. Yo la cagaba. No, esta güey no puede ser. Hace un congreso, llama a todos los... y hace un congreso, hace un congreso, llama a todos los animales, todos los buenos, opinando, no, esta güey no puede ser. De ahora en adelante, vamos a hacer un departamento de oceo de los natos, vamos a hacer un gran agujero, donde todos los animales van a venir a hacer sus necesidades. Todos los animales, todos los animales. Pasan un par de meses, ya, y todos los animales iban a hacer sus... Necesidades. Sus disposiciones al ojete grandote. Al ojete grandote. Al cacódromo. Al cacódromo. Al cacódromo. Un cacódromo gigante, mano. De repente, iba un... un rinoceronte así, impotente, así... y se pone a cagar... ¿Cómo le caerá el rinoceronte? ¿Así o así? ¿Cómo la ves, pues, mira? Así. Entonces se pone a cagar ahí en el rinoceronte. Y de repente, llega... llega... un conejito blanco. Un conejito blanco. Tiene un conejito bonito, bonito. Un conejito bien alimentado. Sí, bien. Llegó, llegó al ladito, gordito, weón. Los dos eran gorditos, pero el hueón era rinoceronte, hueón. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien aquí, tratando. Mmm, yo también. La bolita. La bolita. Oye, oye. ¿Estás pelechando? No, ¿por qué? Ven para acá, hueón. Se parece al de los dinosaurios, están en la playa, ¿te acuerdas? ¿Te lo sabes? Los dinosaurios bañándose en el mar, pues. Ya. Y se meten las dinosaurias, ¡ay, que está rica el agua! Ven, pues, Silvina, métete la... No, es que no me puedo bañar. Pero ven si está tan rica el agua. Los dinosaurios bañándose, ahí pasaron los fuegolones, ¡tú! Unos megalodones y todo. Ven a bañarte. No, es que no puedo bañarme, porque ando en esos días. ¡Pero tonta! ¡Haz como yo, ponte una abeja! Oye, yo...